Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 Cuántos hijos tienen?, el mayor de Dios es mi hermano, Juan Carlos mis dos hermanas y ese es el mayor, palma este día y pues bueno vamos a empezar así que el más chico al más grande y luego a la mediana y ahorita la otra hermana que sigue presiente se compara como usted es jesús briones torres soy el hijo ahora sí que menor después de acá del mayor mayor y unas palabras que le quiere decir a sus papás que cumplen 50 años de casado bueno 50 años como tú lo dijiste ahorita se dice fácil pero bueno 50 años tenemos que estar muchos más que siga así la armonía y el buen amor entre los dos de antemano sabes que los queremos mucho y acá mi compañero como se llama juan carlos briones 50 años son siempre hemos estado con ellos hasta la fecha y vamos a seguir echando la mano que dios nos los deja y pues más que nada que nos deje con salud con salud más que nada y para seguir disfrutando de ellos esos son mis deseos la para ganar oye cuantos nietos son en total los míos son tres y usted cuantos tiene? dos y ya un bisnieto así es la familia va creciendo entonces nace un bisnieto o hay varios bisnietos? no bueno dentro de la familia hay dos dos bisnietos? no tres tres bisnietos? así es o sea ya hay nietos bisnietos generes? así es parece que afortunados generaciones generaciones generación y bueno por eso era bonito ustedes son pura familia verdad? sí pura familia y familia que ven llegando este ahora sí que ahorita va a ser este vamos a dar primeramente gracias a ellos aquí estamos ahora sí que en la iglesia saldrá el corazón de Jesús está acá pensando para que me entiendan más por Tamatán después de estos rumbos de Tamatán este y bueno de aquí nos vamos a trasladar a dónde? kilómetro 5 es kilómetro 5 carretera vieja Kula ahí va a estar el evento y bueno ahí la habitación es familiar o puede ser abierto? no es familiar? mira la idea es de que es familiar por así hasta las 7 de la noche después de las 7 cuando empiece el evento a tocar los grupos ya bueno está abierto quien quiera asistir porque hace rato me estaban hablando dos personas me hablaban por teléfono yo pensé que era Copenegra pero no no era no se quería contestar no por ahí me hablaron y me dijeron que si era abierto en el baile ya pueden ir ahí a divertirse recuerden es una fiesta siempre todas las fiestas para mí son sagradas porque es una unión entre familia armonía y amor y los que vayan invitados nada más que vayan a divertirse nada más a eso no vayan a otro tipo de cosas sanamente como dicen sanamente y bueno vamos para acá mire vamos a preguntar quién quiere estar por acá de este lado quiénes son los señores? son compadres compadres de este lado estamos con la señora que se hace como que no la estamos grabando pues si la estamos grabando no usted viene siendo que? de los novios de los novios de los novios de hace años compadres sí háganse más para adelante mejor hasta por acá tú quedate esta vez y el está bien este ahora sí que pues bueno ahora sí desde cuándo antes de los novios ustedes fueron de los que fueron a la boda la boda principal no 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 fueron no yo lo conocí cuando se hizo la san marco él fue de los principales que llevó a la vida y ahí nos conocimos ya se conocieron por acá? por ahí nos conocimos no estamos contentos que todavía sigan juntos no acomodados de otras parejas que se separan se separan verdad? 50 años 50 años qué bueno pues unas palabras que le quieran desear a ellos no? que sean felices que sigan siendo felices que que disfruten su fiesta disfruten su fiesta de aquí para adelante solo es disfrutar ya no es mortificarse si es disfrutar si es cierto ya los hijos están grandes ya están trabajando ya que se mochen los hijos ya es más relajante cuando empieza uno si es difícil todo pero ya con el tiempo pues ahora sí que se va se pongan en la de Puebla se pongan en la de Puebla por este lado miren porque ya llegan los novios no sé y por no acercarnos vamos a grabar la carrera acá está la hija que se llama Alma ¿cómo está? mucho gusto Alma mucho gusto está con tu otra hermana todas se parecen ¿verdad? parece que son hermanas algo que le quiere decir porque ya eran los novios algo que le quiere decir a sus papás no pues pues el día de que estamos bendito a Dios que todavía los tenemos y que estamos festejando con ellos estos 50 años muy felices de que 50 años se dice fácil pero pensábamos que faltaba todavía mucho pero no ya se nos llegó ya se llegó bueno pues aquí están ya llegan los novios vamos para este lado venganse para acá miren pues nada más llegó Don Cheo la novia no llegó ajá Don Cheo usted es Don Cheo? sí ¿cómo se llama usted? porque no me gusta decir así don Eusebio bueno si quieres vamos a pasarle que está chispeando la novia donde viene? ahí viene ya ahorita viene en camino ay pues oiga 50 años ah viene de este lado bueno miren aquí viene Don Cheo 50 años a ver siempre hago esta pregunta oiga cuando se van a casar por primera vez pero usted 50 años ¿está seguro 50 años otra vez? bueno ya los tengo como le dices 70 50 años de vivir con mi mujer miren que bien miren que bien que bueno 50 años de vivir con mi mujer es bonito eso quisiera que lo aguantaran ustedes si verdad ni a la mitad llegamos pero miren que bonito y pues lleno de familia miren toda esta gente que está aquí eh espero que no nada más hayan venido a comer es porque los quieren es porque los quieren es porque los quieren ¿qué dijo? ah no los conoce ah no los conoce no nos equivocamos de fiesta perdón no hacen otro lugar no es cierto esa es la buena miren el humor ¿quienes son los nietos? ¿quienes son los nietos? mi nieto mi nieto miren lo trae ahí ¿quienes los nietos también? los nietos ¿quienes nietas? los nietos los nietos salen los nietos es que van llegando ahorita van llegando este andan todos muy serios ¿es bis nieto? si miren el bisnieto ahí está viene bien trajeado que dice salió a la abuelita al bisabuelo hello ahí están puro nieto puro nieto pues que bueno que bueno que están por acá pura familia que van a presenciar así cincuenta años ahí viene el padre miren allá de que lado viene el padre se mojó el padre y doña Flor se arrepintió se arrepintió lo que no hizo hace cincuenta años ven allá viene allá viene miren allá viene doña Flor miren que joven ahí viene la novia buenas tardes ahí va el padre ahí va el padre ahí va el padre ya sabe que es la doña ahí viene la novia está lloviendo acá estamos en esta iglesia bonita que es sagrado corazón de jesús y miren y miren ahí viene la novia cincuenta años que vivan la novia que vivan la novia que vivan la novia no que se acomode no, no 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 que se acomode bien no oiga que se acomode bien que se acomode bien o es un nieto que no sabe manejar o que es hijo ah el hijo no lo van a regañar ah este es el menor y el mayor lo va a regañar mire ahí viene pues mire llovió llovió bien bonito y bueno es para aplacar nada más la calor porque estaba el bochorno yo creo que se siente más bochorno ahorita todavía a cariño a ver Jorge le cayó agua al enemigo mire que bonita doña Flor que guapa oiga mire nomás a ver Jorge agarra otra vez o limpia la lente este porque se volvió a caer una gota si si de un lado ya llegó don Auxedio mire mire ya llegó la novia ya llegue no 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 de la maleta si o sea aquí está mire ya llegó la novia mire que bonita con sus dos hijos fotos mientras ya viene el padre ya ahorita la foto vamos a tomar las olitas de ustedes que terminen es el amor lo que se ponen aquí lo que se ponen aquí ha comido ah es conmigo todo a mi es conmigo la Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Gracias por ver el video 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 Amén Vayamos con alegría al encuentro del Señor Amén Señor Amén Gracias por ver el video Amén Amén Jesús, el Señor y María su madre Amén 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 se convierte en signo del amor de Cristo hacia la iglesia. Acompañemos a José Victoria Tina con nuestra oración pendiente, llenamente. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor, te amamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú eres el correo, que pinta el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Que reina en el cielo, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Oremos. Escucha, Señor, nuestra súplicación, y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Eusebio y Florentina, que hoy se unen ante tu altar, para que se mantengan firmes en el amor que se profesa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la Palabra de Dios. Se puede enseñar. Lectura del libro de Fénesis En aquel día, dijo el Señor Dios, No es bueno que el hombre es tesoro, voy a hacerle a alguien como él, para que le ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra toda la tierra, y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán, para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer, se la llevó al hombre, y este exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos con una sola carne. Palabras de Dios. Que todo salve al Señor. Que todo salve al Señor. Alaben al Señor en las alturas, alaben en el cielo, que alaben al Señor todos sus ángeles, silenciales y ejércitos. Que los alaben al Señor. Que alaben al Señor el sol, la luna y todos los luceros, que alaben la júpera celeste y las aguas que cuelgan de los cielos. Que los alaben al Señor. Montes y sierras todas, plantas de un árbol y árboles brutales, animales domésticos y fieras, reptiles y volatiles. Que los alaben al Señor. Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, y jóvenes y doncellas, niños y ancianos juntos, en nombre del Señor alaben todos. Que los alaben al Señor. Su gloria sobrepasas quien le queda y ha hecho fuerte a su pueblo. Que los alaben al Señor. Muy buenas tardes a los futuros esposos, que dentro ya prácticamente de unos minutos, pues daremos inicio al rito propio del matrimonio, donde ustedes pues darán su consentimiento mutuo de unirse precisamente al matrimonio, hasta que el Señor a alguno de ustedes lo llame a su presencia. Si bien, para todos nosotros siempre es una alegría estar frente a un matrimonio, y siempre nos produce una alegría y una felicidad como iglesia, ser testigos del amor de dos personas que a lo largo de un tiempo prolongado y que habiéndose preparado, pues reciben verdad el sacramento del matrimonio. Este matrimonio, especialmente nuestro hermano José Luis Juarentino al día de hoy, pues no solo representa una alegría, sino una acción de gracias. Una acción de gracias por muchísimos años que ya han pasado juntos. Una acción de gracias por sus hijos que el Señor les ha regalado. Una acción de gracias porque aunque no habían venido a la iglesia, sí, a recibir el sacramento del matrimonio, a lo largo del mismo ya han progresado los bienes a través de la experiencia cotidiana, a través de la violencia, de la única y del amor, pues los bienes que el matrimonio impone. Es decir, muy probablemente ya vivían los bienes que el matrimonio propone, pero aún, pues no habían recibido de parte de Dios la parte, digamos así, pues buena o sustancial de lo que implica recibir la bendición de Dios. Para poderse casar se requiere mucha valentía, en el sentido pleno de que se viene, no a cualquier lugar, a recibir el sacramento del matrimonio, sino que se viene a la misma casa de Dios, donde las dos personas, donde las dos personas, es el único matrimonio, es el único sacramento, en el que las dos personas, dotadas de libertad y sin que nada ni nadie las obligue, vienen precisamente a jurarse, pues amor, precisamente en las buenas y en las malas, pidiendo al Señor que les dé también su gracia, para poder sobrellevar los diferentes momentos que el Señor, pues les ha presentado ya a lo largo de su vida, y que, pues seguramente, les seguirá presentando a lo largo de todo lo que les tocará con la vida. Llama la atención que la liturgia de la palabra de este formulario B, la liturgia del matrimonio tiene tres formularios, y a mí siempre me gusta pensar, cuando lo interpretamos, que cuando leemos las lecturas que acabamos de escuchar en este momento, pues no nos queda otra cosa más que decir que el matrimonio no nos pertenece, porque aquello que es un regalo de Dios, es algo que nos da precisamente como gratuito, es inmerecido, en el que el hombre no puede meter las manos, y ante la realidad en la que todos nosotros podemos pensar y decir muchas cosas, pero que le compete solo a Dios, el instaurarlo, el bendecirlo, y el darle el fruto. Porque todo cuando tiene que ver con la mano humana, como escuchamos en el Evangelio, que dice que nunca nadie del hombre lo podrá separar o disolver, pues vemos que es cuando entran las problemáticas. Cuando el don de Dios deja de ser, no que sea deje de ser bendecido, pero deja de ser visto y buscado como eso, pues empiezan las dificultades. Por eso el día de hoy ponemos en las manos de Dios su acción de gracias, ponemos en las manos de Dios su familia, y ponemos en las manos de Dios este don que el Señor el día de hoy le regala, que aunque sea una decisión de su corazón en recibirlo, nunca dejará de ser un llamado de parte de Él, que a cada uno de ustedes le regala el día de hoy. Pues el día de hoy estamos alegres, estamos felices, le pedimos al Señor, pues les consejo muchos años unidos, el día de hoy se promesarán el consentimiento en frente de todos nosotros los que estamos aquí, y de modo público, y harán también delante de nosotros, pues una promesa, una promesa del amor de Dios. Que el Señor los bendiga y que es lo que Él regala, que escuchamos en el Evangelio, existía desde el principio, es decir, dentro del proyecto original de Dios el matrimonio, forma parte esencial de la relación entre el hombre y la mujer también, entonces es una parte que los santifica también cuando es una vocación a la creación de amados, es una parte que los hace santos, y es algo también que los hace unirse más plenamente a Dios. Cuando tengan una dificultad o un problema, aprendan mucho a ver la cruz de Jesús, porque como escuchábamos en la munición antes del Evangelio, sólo aquel que sabe en estas cuestiones del amor, en este caso es Jesús, puede darnos las respuestas para vivir plenamente, en el caso suyo, el sacramento del matrimonio, que el día de hoy es el Señor regal. Entonces nunca hay que ver esto como obra de Dios, nunca hay que ver esto como misericordia de Dios, y nunca hay que ver esto como un proyecto de Dios. Regalo de Dios, llamado de Él, misericordia de Dios, y proyecto de Dios para ustedes. Que el Señor los bendiga, y pues a todas sus familiares que los acompañan, pues siempre les consera el don de la fe. Y que podamos juntos con ustedes agradecer al Señor por todo lo que le regaló. Seguramente hay que estar muy nerviosos, entre las cámaras que están nerviosos, pues no pasa nada de estar aquí, en cuenta de que el día de hoy el Señor se lo va a confirmar con seguridad en su corazón lo que han vivido durante todos estos años. Y va a ser nuevo, todo, claro que sí, porque otorga una gracia especial, pero así como son, así también el Señor los va a bendecir, y les va a dar muchas cosas nuevas y muchas bendiciones. Así que el día de hoy nos ponemos delante de Él, con esa amor y con esa misericordia, y confiándome en Él, de que Él, pues desde el momento perfecto, los llama el día de hoy a recibir este sacramento. Y como dicen, pues es más, es mejor un tarde que un día. Así que vamos a continuar, les pido que solo ustedes se pongan en pie para iniciar el sacramento. Hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su alegría y su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y en esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia a su amor conyugal que ustedes se tienen y Él que los consagró un día con el santo bautismo los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perfecta fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante toda esta asamblea, les pregunto sobre su intención. Eusebio y Florentina han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Están dispuestos, ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí. Sí. Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Se ponen de frente y se toman las manos. Eusebio, ¿aceptas a Florentina como esposa y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí. Florentina, ¿aceptas a Eusebio como esposo y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Sí. Gracias. Pongan un poco más sus manos. Así pues. Que el Señor confirme con su bondad este consentimiento que ha manifestado ante la iglesia, y cumple en ustedes su bendición y lo que Dios acaba de unir, que nunca los separe, pero amén. Vamos a darles un fuerte aplauso. Como en todo sacramento, hay momentos que son muy especiales, que son el centro del sacramento, y lo demás, pues, acompaña todo el rito. Esto que acabamos de ver es el sacramento en sí. O sea, que ya se casaron, ya me marcha atrás. Ya lo que sigue es un acompañamiento de su decisión que libremente el día de hoy han contraído. Después de haber dado gracias ayer fue a Dios por el sacramento del autismo y de bendición la procesión que está aquí para encontrar a ustedes. Muchas felicidades. El Señor los acompaña siempre. Ahora vamos a continuar el rito. Voy a pedirle que se acercen solo los padrinos de atrás y de anillos de este lado para bendecirlos y posteriormente dar paso a la entrega de los anillos y las alas. Bendice el Señor a estos hijos tuyos, Eusebio y Florentina, y santificarlos en tu amor y que estos anillos y estas alas, símbolos de la fidelidad y de ayuda con ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tiene. Por Jesucristo, nuestro Señor. Muy bien, primero, vamos a la palabra que se encuentra. Florentina, Florentina, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pon el anillo y ves ahí en el anillo. Ahora le entregamos a ella el de Eusebio recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De igual manera le damos. Gracias. Ahora vamos a pedirle a los padrinos de anillos que pasen a su lugar. Se acercan las arras. Recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Eusebio yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y enseñar de los bienes que vamos a compartir. Ahora usted se lo regresa a él y a usted diciendo a los padrinos para que se... Hemos ya entregado los anillos como signo de la fidelidad que se guardarán los esposos mutuamente y las hadas como signo de la bendición pues también de lo que se necesita en el matrimonio que son los bienes que comparten ya y que compartirán aunque el Señor les conceda tener en plena comunidad de amor de su mundo. Vamos a ponernos aquí en todos ahora vamos a hacer la oración universal por ellos y que se... para que la unión de Eusebio y Florentina llegue a ser para todos signo del amor de Jesús por su iglesia roguemos al Señor. Le rogamos a los esposos para que vivan siempre en la fidelidad que hoy se han prometido y su amor no decaiga nunca roguemos al Señor. Le rogamos a los esposos para que los familiares y amigos de los nuevos esposos participen de su alegría aquí en la tierra y los difuntos que ellos amaban gocen de la felicidad del reino de Dios por ellos. Le rogamos a los esposos santifique a sus ministros sea lleno de los que sufren y llene el mundo entero con sus dones roguemos al Señor. Le rogamos a los esposos Eusebio y Florentina los bienes que para ellos te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien. A partir de este momento pues ya todo ha cambiado ya están casados ya estamos aquí en el templo hemos terminado el rito y lo que sigue es preparar el gran marquete de la Eucaristía en donde ustedes como esposos participarán por primera vez juntos en este espacio de comunión con Jesús. Les invito a los que nos sentemos y vamos a ofrecer nuestra vida de la mano. Se puede ser. Amén. 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 Bendito sea el Señor por este pan Pobre la tierra y el trabajo del hombre Bendito sea el Señor por este miro amor Hemos recibido de tu amor y voluntad Y ahora te presentamos el pan Amor y el hombre Bendito sea el Señor por este miro Hemos recibido de tu amor y voluntad Amor y el hombre Oremos Recibe con tu bondad Señor los dones que te presentamos con alegría Y protege con tu amor paterno a quienes uniste en el sacramento del matrimonio por Jesucristo nuestro Señor Amén Ser partícipes en Cristo Amén 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 Amén. 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 Por Cristo, con el bien, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes que sea en la atracción, y llévanos de la mano. Le voy a pedir a los nuevos esposos que se sienten un tantito en sus sillas y los vamos a pedir. Se lo ponen, se lo colocan. Este momento se llama la bendición nucial, es una bendición especial que se les da a los esposos pidiendo ciertas cosas o gracias especiales, tanto para la esposa como para el esposo, se lo colocan ahí en el lazo, y mediante esta oración que haré, pues, ellos se preparan también para el momento de recibir por primera vez la comunión juntos, y en ese mismo sentido encomendamos, pues, las obligaciones que cada uno de ellos tienen en este matrimonio. Oremos. Padre Santo, que hiciste a los hombres a imagen tuya, y los creaste, varón y mujer, para que unidos en la carne y en el espíritu, fueran colaboradores de tu creación. Señor, tú que para revelarnos el designio de tu amor, quisiste dejarnos en el amor de los esposos, un bosquejo, de la alianza que hiciste con tu pueblo, a fin de que, completado con el sacramento, en la unión conyugal de tus fieles, quedara patente el misterio nucial de Cristo y de la Iglesia. Extiende sobre estos hijos tuyos, Eusebio y Proletina, tu mano amorosa, e infunde en sus corazones la fuerza del Espíritu Santo. Concedeles, Señor, que en la comunidad sacramental que hoy inicia, se comuniquen los dones de tu amor, y siendo el uno para el otro, siglo de tu presencia, sean un solo corazón y un solo espíritu. Concedeles también que sepan conservar y proteger su nueva obra. Colma de tus bendiciones a tu hija, Florentina, para que pueda cumplir sus deberes de esposa y agradecer a aquellos de madre. Déjalo a su hogar con un amor puro y con su afabilidad, lo adoro. Bendice también a tu hijo, Eusebio, para que cumpla dignamente su misión de esposo fiel y agradezca al Señor la misión que ya se ha encomendado del Padre. Concedes, Padre Santo, a estos hijos tuyos que han unido sus vidas ante ti y quieren ahora, por primera vez como esposos, acercarse a tu mesa, participar un día alegremente del marquete celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, después de esta bendición y de estar ya dispuestos en el alma y en el corazón para el momento de la comunión, vamos a retirarles el lazo y vamos a guardárselos. Después de que desquiten el lazo, nos ponemos en pie. Amén. 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 que quitarás el pecado del mundo. De piedad de nosotros, de piedad. Oh, héroe de Dios, que quitarás el pecado del mundo. Dános la paz, dános la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena de este mundo. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar atrás. Por Cristo Cristo. Prometo serte fiel en la adversidad. Prometo serte fiel en la salud. Prometo serte fiel en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Este es el pecado. Este es el pecado que ante Dios hacemos tú y yo. Este es el pecado eterno. Y amarte y respetarte todos los días de divina. Este es el pecado eterno. Fundado. 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 Amén. Vamos a proceder a afirmar el Arca del Matrimonio, la constancia de que hoy han recibido este sacramento. Gabrera y Rosa Guadalupe Castillo Amado. 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 que el Hijo Unigénito de Dios esté junto a ustedes, en sus penas y en sus alegrías, que el Espíritu Santo de Dios habita en ustedes y los llene de su amor, y la bendición de Dios Todopoderoso a todos ustedes los aquí presentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Que lo que Dios ha unido no los separe el hombre, pueden ir en paz. Vamos a darles un fuerte aplauso. Que el Señor los ha acompañado. Dios los bendiga. Gracias. Beso, 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 beso. Amén. Nos alegra, beso, beso. No, salgárenme, bendigo desanécuré. Tres 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 Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme como yo te quiero No me veo sin ti y no te exagero Y si es un caminillo, despacito, despacito Despacito, despacito Y si te quiero espacito, mucho espacito de la mesa ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De qué se trata? Era bañar al novio, no que nos bañan a nosotros. Bendito Dios, muchas deliciosas. Yo soy el el al agua porque tengo que atorarme. No comas ni un sartén. Cuando nos vayamos a cazar, y yo bendito Dios. Buenas denisiones. ¿Ahora que sigue? ¿Qué va a haber de comida? ¿Va a haber asado de puerco, salsa verde? ¿Pasariano? ¿Va a haber chévere o no chévere? ¡Claro! ¡Jajaja! Va a haber de tocho. De tocho morocho, es todo. Bueno, se acabamos. ¿Quién es el conductor designado? ¿Usted qué es de la familia? Es casaco. Es casaco. ¿Así sí fue? Es costizo, pero es mío. Que bueno, que bueno. Bueno, ahorita nos vemos. Vamos a la comida. Vámonos. Está lloviendo, está lloviendo. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!